En 2017, en la región de Los Lagos, los delitos de connotación sexual contra niños, niñas y adolescentes de la región aumentaron en un 19%. Abuso sexual de menor de 14 años con contacto corporal. 69 niños, niñas o adolescentes utilizados en actividades sexuales remuneradas. 2 niños y niñas y adolescentes utilizados en explotación en el contexto de turismo. Un caso de utilización de niños, niñas para producción, promoción y divulgación de pornografía. 192 casos de víctimas de abuso sexual. 48 víctimas de explotación sexual comercial. 1181 víctimas de vulneraciones u otros delitos contra la dignidad sexual. Dos víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial, infantil y adolescente. 204 casos de víctimas de violación. Total general de niños y niñas víctimas de violencia sexual, 1.705. Es tarea de todos y todas detener la violencia sexual contra la infancia. Paremos con esto. ¡Basta! 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 Lime, ¿cómo hacemos para parar esto? Está difícil Moyano, es lo más difícil que nos toca parar. Sí, Lime, pero todos juntos lo tenemos que lograr.